Todos los días era, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y más cuando se trataba del cuidado de sus pequeños. Por ocho meses, ella y su esposo batallaron para encontrar un lugar seguro en donde dejar a su hija. Empezamos a buscar cuidado de niños, guarderías, y todas estaban con límite, lista de espera, no estaban aceptando niños nuevos por lo de la pandemia. Pero ellos no son los únicos. De acuerdo con un estudio de Pew realizado en febrero del 2022, las familias aún están teniendo dificultades para encontrar cuidado infantil, tal y como solían tenerlo en octubre del 2020. Lo más difícil fue que estábamos trabajando desde casa y no teníamos quien nos ayudara. Fue entonces que hallaron la aplicación móvil llamada Tutris, la cual intenta brindar una solución con recursos que proporciona opciones de cuidado infantil certificados con licencias cerca de los hogares de las personas. Ayuda a que los padres de familia puedan inmediatamente conectar con todos los programas que están abiertos, que tienen inscripciones y sobre todo que tienen los cuidados y la licenciatura del Estado para cumplir con los requerimientos más altos de seguridad, por supuesto, de salubridad y de cuidados y atención especial. La herramienta creada por esta latina cuenta con más de 180 mil proveedores en todo el país y más de 3 mil 500 en el contado de San Diego. Para acceder al servicio gratuito, las personas solo deben ingresar su código postal y escoger entre 120 diferentes filtros dependiendo de las necesidades del menor. Y es mucho trabajo, ¿no?, tener que poner a buscar licencias y que en otra aplicación si tienen alguna multa, si algo pasó, un incidente. Entonces, por medio de esta aplicación fue que yo supe que ellos hacen todo ese trabajo. Y según una investigación del Instituto de Políticas de California, solamente el 7% de las familias californianas pueden pagar el costo promedio del cuidado de niños, el cual asciende a más de 16 mil dólares al año o tiene un promedio de 1,400 dólares al mes. Por lo que Tutris ayuda a las familias a conseguir subsidios privados y públicos para obtener los suficientes recursos financieros y así facilitar el registro de los menores. No hay nada como hay expertos que saben lo que están haciendo, que saben lo que buscan en las guarderías y en los cuidados de niños. Para Telemundo 20, Melisa Sandoval.